Por segundo año consecutivo, el Gobierno Municipal de Benito Juárez refrendó y ganó el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2020 en la categoría Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Quintana Roo. A través de videollamada durante el evento que fue híbrido entre presencial desde la Ciudad de México y virtual con los ganadores, la Presidente Municipal Mara Lezama agradeció la obtención de este galardón a la Federación Nacional de Municipios de México, al Comité Técnico y Aliados que calificaron seis proyectos participantes de diversas dependencias que han brindado una mejor atención a los ciudadanos. La pandemia hoy nos obliga a reunirnos de manera virtual, pero esto nos resta el enorme placer y gusto que nos produce sabernos acreedores por segundo año consecutivo al Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2020 en la categoría Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de nuestro estado de Quintana Roo. Agradezco enormemente a la Federación Nacional de Municipios de México a FENAM y al jurado que determinó que nuestros proyectos merecían este premio. Sé que fuimos evaluados por verdaderos especialistas tanto de México como de España y esto de verdad nos enorgullece y nos motiva a seguir buscando la excelencia, a dar siempre el 100% y más. La forma que ayudó a obtener este premio fue la Estrategia de Gobierno Digital e Cancún, modelo para entender la problemática de desarrollos irregulares en Benito Juárez, ambas desarrolladas por la Secretaría Técnica y Programa Municipal de Redes Vecinales de Apoyo Solidario con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.